Cayuki en La Paz, Bolivia, zona Max Paredes. Ahora estamos entrando a este lindo lugar. Aquí está esto que es un teatro hermoso en La Max Paredes, aquí en La Paz. Y pues vamos ingresando poco a poco. Aquí son las oficinas del macro distrito Max Paredes. Aquí está la puerta de un teatro donde se puede actuar. Y pues vamos en busca de la biblioteca que ahí vamos bajando por acá. Vamos a ir a visitar a nuestro amigo Vladimir porque pronto vamos a actuar aquí nuevamente para los niños con una obra El Pincel Mágico. Aquí estamos entrando, al fondo está la biblioteca un poco oculta. Un poco oculta, pero aquí está el Ibi Mani que nos da la bienvenida. Aquí en La Max Paredes, aquí está Doña Rosita Ríos. Esta biblioteca que es tan colorida. Y aquí uno puede, bueno, puede revisar computadoras. Están los libros, hay ajedrez, hay talleres, hay cuentacuentos, teatro. Y pues aquí nos esperan los libros que son consejeros y amigos. Aquí está la Virgencita, aquí está Doña Rosita Ríos. Y vamos ingresando a la biblioteca en La Max Paredes. Adentro está el amigo Vladimir que seguramente está ocupado programando las actividades y atendiendo a los jóvenes. Aquí hay jóvenes, niños. Miren qué hermoso este lugar, La Biblioteca Max Paredes, aquí en la Ciudad de La Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!